Rezo por ti Y le pido a mi Señor Que derrame sobre ti Toda su paz en tu interior Te amo y rezo por ti Para que en tu corazón Reine siempre la alegría La verdad y el perdón Que Dios te bendiga Y proteja cada día Que ilumine tu razón Y te dé una nueva vida Desde hoy Y que fluya su amor A través de mis manos Y que expulse al temor A la angustia y al llanto Que la paz de mi Señor Jesús Te renueve a cada paso Y que hoy mismo bañe con su luz Las sombras de tu pasado Rezo por ti Rezo por ti Sin ponerte condición Ni tener la expectativa De pedirte algún favor Tan solo yo rezo por ti Pues de todo corazón Quiero verte más feliz En el camino del Señor Por eso te pongo en las manos Pues de Dios de María Y bajo su protección Que ella cuide de tu vida Desde hoy Y que roya su amor a través de mis manos Y que expulse al temor, a la angustia y al llanto Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso Y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado Resupo a ti Y que fluya su amor a través de mis manos Y que expulse al temor, a la angustia y al llanto Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso Y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado Resupo a ti Amén 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 Amén